Ahora todos van a estar locos con la Tamali, porque dicen que es la más dura de Kubi, mami. Eh, eh, pero los que no saben es que como es, hay varias. Magali tiene una primita y se llama Mitalia, y la conozco de la secundaria. Tú eres Magali, tú eres Mitalia. Cómo se pone esa muchacha, yo tú le veo a la contraria. Tú eres Magali, tú eres Mitalia. Ahora resulta que Magali anda con su primita Mitalia, y la conozco de la secundaria. Todos tomaban al club con Red Bull, que andaban dura tomándose su avaria. Pero Mitalia fue pa' Yuma, y se hizo de su cosita. Empezó a comprarse una ropita. Ahora yo la veo más bonita. Yo creo que Randy Maco ahí no clasifica. Ay, Mitty, cómo te descargo, Mitty. Yo sé que tú tienes una primita, pero para mí tú eres más bonita. Tú eres más sensual, única, dura, inigualable. La que puede pedir, la que no te aplauda. Por eso tu prima se quedó en el aula. Y ahora hay que coger la cola, Mitalia está de moda. Tiene a Miami revuelto, es una figura, todo un monumento. De Cuba en la Celine Dion, con su cartera de Louis Vuitton. Me salió bien fina la niña. No te canto una canción por menos de una jopiña. La conozco desde la secundaria. Dura Magali, Dura Migdalia. ¿Cómo hacemos esa muchacha? Yo te leo a la contraria. Dura Magali, Dura Migdalia. ¿Qué más era, qué más era? Mi hijo resista que en Migdalia. Se puso to' rica, tutti frutti. Mi Angel, Guao Bobby. Dile con tu, tía. Si que la fama se me suja. To' lo que toca, lo que hay. Con lo hemos pegado en to' a Cuba. Vita nos vamos a la UNED. Y la conozco desde la secundaria. Dura Magali, Dura Migdalia. ¿Cómo se pone esa muchacha? Cuando tú la llevas a la contraria. Dura Magali, Dura Migdalia. Ya, ya coge fin fin. Dije Juli, Dije Chan. Bien yo. Rami Rego, díselo Raime. Aja. Maquete el Internacional. Ay, Migdi. ¿Cómo te descargo, Migdi? Migdalia. Ali Sánchez. T�� aqu Herrn Trump 20 gane. ¿Cómo se pone esa muchacha? Sonido. Juni a la Universidad de general. Rami Rego, es tu. Estatista Juli, sabes que no su te ha quedado? ¡Gracias!